Yo los voy a estar mirando porque yo soy el juez. Bueno, mi Javi, pues te cuento que Nando no está. Y aprovechando, se van a traer las reglas del juego. Y el 3 lo vamos a hacer tú y yo. Pues lo que les va a tocar limpiarse ahora son las lágrimas. Tengo una idea, si este video llega a 150 mil likes, vamos a vengarnos de Javi por habernos hecha falacia. Si se van a vender, me dan la plata. La tierra necesita ayuda. No será un camino fácil. Vosotros sois los elegidos. Por el tiempo sabréis lo que es sentir miedo. Pero el destino os tiene marcados. Solo tendréis una oportunidad. No falléis. Comprá tu entrada ya. En el primer link de la descripción. Llena de colores siempre tu corazón. Y vive una aventura en tu vida. Tú tienes la magia que te hace vibrar. Somos almas coloridas. Co, 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 coloridas. Coloridas son. Co, 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 coloridas. Coloridas son. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí con mi amigo el payaso. En la casa que... Están hermosos. Con esos crescritos te pasas a Pedro. Eres famoso. Bueno amigos, vamos a entrar a la casa de las coloridas. Y me vienen con mi amigo el payaso porque él tiene las llaves. Así que vamos, entremos. Con mucho cuidado porque ellas están durmiendo. No te pases. Vamos al puerto, niños. ¿Qué es esto? Estamos una hora de estar durmiendo. Arriba, por favor. La niña que se duerme no es grande y no crece. ¿Qué te pasa? Vamos a despertar. Vamos arriba con este cerdo. Señor, sí, señor. La que se duerme se la lleva a corriente. ¿Qué es esto? Estamos una hora de estar durmiendo. Cerca y levanta, niñas. Ya basta, ya basta, por favor. Ya basta. Arriba la autoestima. Arriba la energía. Y abajo el perreo. Para arriba. Necesito que se me formen todas afuera, por favor. Vamos, vamos, amigos. La última que se levanten no desayunan. Ay, ay, no. Son como las 5 de la mañana. ¿Por qué no se despiertan? ¿No tenías una forma más útil de despertarnos? ¡Uy! ¡Uno! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, nosotros despertamos de las 9. ¿Y cómo entraste a nuestra casa? Sí. Qué buena pregunta. Ay, sí, 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 sí. Le vamos a dar un aplauso a mi amigo el parazo. Él es el que siempre me ayuda para venir aquí a supervisar que ustedes se me levanten. Yo me encargo de esto. Por favor, escúchenme porque vamos al grano. ¿Es verdad que ustedes son las tiktokers profesionales? Pues sí, sí. Somos muy buenos. ¿Es verdad que han tenido un impacto increíble en la plataforma en el poco tiempo que llevan? Sí. Pues sí. Claro que sí. Pues niñas, prepárense porque hoy tenemos las Olimpiadas Tiktokers 2020. ¿Cómo es tiktokers? Ay, no, no, voy a querer dormir. Ay, no, 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 no. No se ponga la defensiva. Así que por favor, les voy a dar 10 minutos para que se me arregnen. Vamos, y ahorita les explico todas las Olimpiadas Tiktokers 2020. Sí, suena fantástico. Cinco minutos después. Atención, a discreción. Entendido. No avisa, no toca eso. Ya, 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 ya. Sí, vamos a tu lado. Parece un militar. Miren, si se siguen quejando, no les digo cuál va a ser el premio. Dinos, ya. No, 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 primero, les voy a explicar. No lo entiendo. Vamos con la primera ronda de estas Olimpiadas Tiktokers 2020. Javi, yo estoy diciendo que nos van a cancelar. Javi, lo acepto, por favor. Sí, gracias. Sí, sí, cuantas. Les voy a explicar. La primera ronda es una ronda musical. Es una ronda para los amantes del baile, de la música de Tiktok. ¿Cómo le pongo a ustedes en eso? Excelente. ¿Se sienten buenas? No. ¿Poderosas? Poderosa y guerrera. Pues yo les voy a poner un pedacito de la canción y ustedes tienen que adivinar cuál es ese tren. Sin decirnos. Sin decir nada. No, 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 un pedacito. Hay muchos remis. Pero sí, o sea, lo podemos ver e imitar. No, solo es escuchar. No puedo creerlo. O sea, tenemos que adivinar el tren con la canción. Sí, preparada. Solo escuchando el pedacito que yo les digo. Ok, pero dinos el premio primero. No, no les digo, no les digo. ¿Cómo te atreves? No, no jugamos, no jugamos. Dime qué vas a hacer. Si ustedes quieren, se pueden ganar mil en el festivo. ¿Ustedes saben cómo estamos hoy en día para tener mil en el festivo? Es muy difícil, chicos. Mil en el festivo. ¿Ustedes qué harían con esa plata? Mira, Javi, te voy a decir. Yo me compraría algo para compartir con los coloridos, con mis amigas y obviamente un labial rojo. Yo cogería una parte para donar a los navideños y donaría la otra plata para los niños. ¡Es adorable! Sí, a mí también me gusta. Me gusta la idea de donar una parte, además que se acerca a Navidad y me encantaría que muchos coloridos tuvieran que hacer algo de este premio. Y además quiero ser mi curso de depensa personal. ¿Mi casa cada vez llegas más alto? Sí, sí. Yo quiero comprar comida para todas. Un mercado así grande. Y también quiero comprar comida para darle a los torritos de la calle. ¡Ay, sí! Oye, ¿qué está pasando? Bueno, les voy a confesar que yo voy a ganar porque soy fiel amante de TikTok y me sé todo. Esto lo veremos, mi chiquilina. Veremos qué sucede. Vamos a comenzar con la primera ronda. A la una, a las dos y a las tres. ¿Pero qué acabo de ver? Ok, concentradas, mis niñas. Mi amigo es payaso. Va a poner las calciones y yo podía calificar. Puedes coger a dos ganadoras y a dos perdedoras dependiendo cómo lo hagan. Estoy mirando tiempo, sonrisa, actitud, energía, flexibilidad. A la una, a las dos y a las tres. Ay, qué bonito. Eso está muy difícil. Sabíamos. No tengo elección. Ok, mis niñas, felicitaciones a las dos ganadoras. Es gracioso porque no lo conozco. Poyacito, pon el puntaje. Y el puntaje, por favor, mi payasito. No quiero. ¿Qué es? Ay, por favor. Yo me atento un poco, me salió mi lado militar. Agresivo, botacón. Tan salvaje, tan luchón. Ay, ¿qué es? A la Messi, a la Messi, amigas de mojalón. Yo mojé mis axilas. Mejor vámonos para el parque, chicas. Ah, bueno. Para la siguiente ronda. Y vamos a llegar saltando a la una, a las dos y a las tres. Firmes, niñas, firmes, firmes, firmes. Sí, mis sargentos. Hemos llegado a un lugar donde el calor nos va a hacer bailar la sabrosura. Esta prueba es mucho más fácil que la anterior. ¿Saben por qué? Por qué. Porque aquí los vamos a dejar ver un pedacito del video. Me parece. ¿Lo quieren ver? Sí. Sí. Ruedala. Listo, ya. Ahora sí. A la cuenta de tres de comienza. Ay, no. A la una. Ay, no, ay, no. Miren, yo los voy a estar mirando porque yo soy el juez. Yo, mano. Así que lo tienen que hacer bien. Recuerden que esas olimpiadas son regidas por Lesslie Contec de Trapilanga. Así que eso es transparente, mis niños. No me van a quedar mal. Oh, my God. A la una, a las dos y a las tres. Voy a decir quién es la ganadora. Solo una ganadora. Cierra mis ojos. Está bien. Revisé todo muy bien. Y la verdad, mis niñas. A ver, escóndense de las manos. Y la verdad, mis niñas, es que... ¡Acepsionaron! ¡Acepsionaron todas! ¡Bailaron horrible! ¡Ay, Dios mío! Fallas técnicas. Espere, por favor. Les voy a mostrar cómo es que se hace que metí en esta espuma. Póngame la canción. Observen esto. Es que es la actitud, chicas. No me dan ganas de decir ustedes. ¿Dónde salió perfecto? Es una cara equivocadísima. No, la felicidad es un 4K. Bueno, eso es correcto. Bueno, ahora sí. Vamos con la siguiente ronda. Esta me gusta porque este es un tren que van a tener que hacer Lila y Nando. ¿Qué? Yes, no question. Ay, bueno, mi hija. Y pues te cuento que Nando no está. Y aprovechando, se van a cambiar de arreglar el juego. Sí, porque el tren lo vamos a hacer tú y yo. ¿Por qué? ¿Quién dice? ¿Quién dice que se cambia? Que me calma, señora. Oye. Sí. Yo soy yo, soy acá. Tranquilo, hombre. Yo voy a hacer Javi y Lila. Sí. De uno solo. No sé. Bueno, yo lo hago porque a mí no se me arrugó la verruga. Esto no había pasado antes. Vamos a la casa de Jolanda Aventuras. Ok. Sí. Una frase. Me gustó llegar hasta este punto. No vamos a hablar de mi ropa. ¿Cómo me la dejaron ustedes atrevida? A nosotros nos tocó limpiarnos por el camino. Ay, sí. Tienes razón. Pues lo que les va a tocar limpiarse ahora son las lágrimas. Porque viene este tren. Este reto que me tienen en vivo si yo no lo quiero hacer. ¿Cuál? Te toca hacer el TikTok conmigo. Dejanos ver cuál. ¿Dejanos ver cuál es? Sí. Espero que lo te hagan. A ver, veámoslo. Yo no lo quiero hacer. No, yo me voy para mi casa. No, te toca hacerlo. Te toca hacerlo. No, no. Es que yo no quiero problemas. ¿Tú qué dices, Lila? Yo digo que Lila, para andar jugando con fuego, ahora se va a quemar. ¿Qué dices Lila? ¿Qué dices Lila? ¿Y este no fue el TikTok que hiciste con Nando? Sí, fue. Y sí, pero igual en ese video, en ese tren, no pasó nada extraordinario. Entonces no me da miedo. Veámoslo, veámoslo. ¿Cómo fue el con Nando? Muy. Salió corriendo. Declarándole su amor. Te toca a que lo hagas con Javi, pero no es un beso. Sí, sí, sí. Prueben su valentía. Buena suerte. ¿Les puedo decir algo? ¿Les puedo decir algo? No, es... A ver. Sí, lo van a hacer. Sí, lo van a hacer. Hágalo, hágalo. Javi, tú sabes que yo soy un juez, ¿no? Sí. Entonces lo vas a hacer. Sí, sí, él es el juez. Lo va a hacer. Yo lo voy a hacer porque yo no tengo dudas de lo que soy, de lo que me gusta. Tienes razón. Ustedes ya lo saben, ustedes ya lo saben, así que va a ser como, no sé, besar a un amigo. ¡Guau! ¿Solo un amigo dice la verdad tan cruda? Pues bueno, ustedes saben que me gustan los retos, me gustan hacer las bromas y bueno, no me afecta, lo haré. Muy bien, así lo haremos. No puedo, no puedo. ¿Cómo es mi personal? Explíqueme mi personal. A ver, tranquilo. Ustedes son mejores amigos y se van a besar. Y para eso traje estos controles. Para que se entreguen personajes y luego se den un gran beso. ¿Y cómo quieren que yo actúe? Oye, el niño se convierte en hombre. Gasual, exacto. Negro y Gasual. Gasual, así. El macho. Bueno, payaso, nos ayudas con la música, por fin. Claro. Me encantó. Ay, sí, ese me gustó. Yo quiero por el mal reto, soy. Te reto a que llames a Nando y le digas. No, 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 llame, no, llame. ¿Por qué no había ganido? No. Claro, a ver qué dije nada, a ver cómo reaccionan. ¿Para qué? Pues normal, igual solo somos amigos. No, no lo llamen. Solo quieren ver arder el mundo. Hola, Nando. ¿Qué? Hola. Hola, Nando con Lila. Hola, hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Qué haces? No, nada. Mira que estábamos grabando un video de retos y pues me obligaron a llamar a contarte que pasó algo inusual no esperado en el video. ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Aló? Me di un beso con Javi. ¡Me di un beso con Javi! Un beso muy apasionado. Ya va, pero Javi no es gay. Pero igual tiene labios. Le encantan los de Lila. Eso tuvo que doler. Entonces, ¿por qué me llamas? Yo pues no entiendo. No, pues para contarte eso. No, pero tú no me tienes que estar pidiendo permiso a nada. Pues no te estoy pidiendo permiso. No estás pidiendo permiso, estás pidiendo perdón. ¡No, no, no! ¡No, no para nada! Si te quieres dar un beso con Javi o con cualquier chico que se atraviese por ahí es tu problema. Bueno, pues. Dale, dale, dale. Dale, nos vemos. ¡Ay, tengo algo! Esto no puede ser bueno. Lila de algo. No, me esperaba. No me enciende. Yo sí me lo esperaba, por eso no quería. Yo no sé quién puso este reto tan mal. Sí, claro. Y estoy harto de fingir. ¡Sony de suena hipotenusa! Oigan, yo no sé ustedes coloridas, pero dejen en los comentarios qué les pareció a ustedes esta reacción y qué creen que pasa ahí. ¿Qué pasó por la cabeza de Nando? Yo quiero decir algo. Si la celan es porque la quieres. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Vamos al siguiente reto. Espera, 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 espera. Pero, ¿quién ganó? Pues Lila, ¿no? Pues sí, Lila, Lila, punto para ella. Sí, sube Lila y ganas. Sí, sube Lila y ganas. No, yo no quiero subir este video. Si no lo subes, no tienes el punto. ¿Pero por qué? Si no lo subes, no tienes el punto. ¿Y es que te da pena o qué? Te dejaste emangualar por lo que dijo Nando. ¿Lo vas a subir? Sí o no. No tienes punto. Pues entonces lo subo yo, porque no le tengo miedo a reacción de Nando. ¿A ver qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? ¿Va a ver? ¿Qué me va a decir? Ese es un hombre. Es un hombre impresionante. Ok, regresamos con toda la energía. Este video se está terminando, pero no, por eso vamos a bajar la guardia. Sí, señor. Vamos a hacer un repaso de los puntos. Mía tiene cero. Lila tiene un puntito. Pony tiene un puntito. Y mi pony tiene cero. Eso define todo. ¿Están listas, niñas? Sí. Ahora vamos a hacer el... ¿Cómo es que se pronuncia? ¿Cuál? 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 ¿Quieren verlo? Sí. Entonces vamos a mostrar los coloridos. ¡Ruédala, DJ! ¡Eso es! Ahora ustedes tienen que invitarme porque yo lo voy a hacer. ¿Cómo es? ¡A ver el espacio! Permiso que Javier va a meter. ¡No! ¡Ya, Javi! ¡Ya se acabó el TikTok! ¿Ustedes lo pueden hacer mejor que yo? No lo creo ¡Vamos con Mia! ¡Mia! ¡Mia! ¡Quiero que seas Mia! ¡Hamba! ¡La chaqueta! No que te se derroches Pero yo creo que Mia no va a ser bien ¿No te sientes? ¡Mia! ¿Quién sigue? ¿Sigues tú? ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas no? ¡Mira, mira, mira! ¡Habietra! ¡Qué serio! Cosas de hombre Estoy lista Haz la patada Uno ¡Uno! ¡Dos! ¡Caminada! ¡Caminada! ¡No les voy a hacer eso! ¡No! ¡Pero ya ha pasado! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Tres! ¡Oh my god! ¡Es tan bonito! ¡Pero no solo hizo el baile! ¡Es el dracia del ojo! ¡La sombra! Esta chica es increíble Muy bella, colorida, la ganadora de TikTok es... ¡Soli! ¿Yo puedo decir algo? Sí. Débito, nos invitas a comer. Obvio. Sí, sí, sí. ¡Pero no es plata! ¡Pero no es plata! ¡Premios de todo! ¡Para ya sí te lo pedí! ¡Cómprate una empanada de pabellón! Bueno. ¡Por favor! Pero pásalo, ¿no? Los mil, los mil, los mil. ¿El dinero? Sí, los mil dólares. Esperen, esperen. Yo creo que yo me voy a ir de aquí. ¿Qué? ¡Arriben con el payaso! ¡Arriben con el payaso! ¿Cómo así? ¡Arriben con el payaso! ¡Es con Javi! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡Los mil dólares! Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Es que mi niña deseo que contara algo que pasó. ¿Qué pasó? Es culpa del payaso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que pasó algo, chicas, un error de comunicación. ¿Cuál? ¿Qué? Ustedes saben que es los primeros del payaso, ¿cierto? Sí. Como para que yo te hablan con él. Entonces él me dijo, hagamos este video y tú dices que vas a entregar mil dólares. Sí, mil dólares, obviamente. Y yo asumí que eran mil dólares. Sí, obvio. Pero no son mil dólares, chicas. ¿A mil euros? ¿A mil euros? Sí. ¿A mil pesos colombianos? ¿Este es el premio? Sí, yo no sé. ¡Arriba! ¡No huyas, cobarde! ¡Nos engañaron! Me piden el piso. Deberíamos saber qué. Aguante espuma. Tengo una idea. Tengo una idea. Si este video llega a 150 mil likes, vamos a vengarnos de Javi por habernos hecha falacia. Sí. Si se van a envernear la plata. ¡No! ¡Ariel! ¡Ajustaremos cuentas! ¡Ay, no despedimos el video! ¡Muy bien! Bueno, coloridos, dejas por vernos. Y recuerden, si tu vida está gris, suscríbete y llenalo de color. Síguenos en nuestras redes y déjanos mucho amor. Si quieres vernos de nuevo, dale un like a este video. Y colorín, colorín... ¡Este video llegó a subir! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!